Tu crees que fuiste el único camino a escoger Que sin ti a mi lado nada puedo hacer Que construiste el mundo que hay bajo mis pies Tu crees, dices que conoces cada espacio de mi piel Que eres lluvia fresca que hace florecer Que sin ti a mi lado yo no soy mujer Dices, tu crees que eres el malo y diriges el guión Que en esta historia sales ganador Te lo creíste y ese fue tu error La mala soy yo, la mala soy yo La que juega contigo y aparenta amor La mala soy yo, quien tiene soy yo Tu eres simplemente una diversión No olvides que yo soy la misma La que si sabía el malo nunca es sincero Acéptalo amor Soy yo, soy yo, soy yo, la mala Dices que sabes todo lo que tienes que saber Que eres dueño de mi alma y de mi ser Y yo tan mala te lo dejo suponer Ya ves, tu crees que eres el malo y diriges el guión Que en esta historia sales ganador Que en esta historia sales ganador Te lo creíste y ese fue tu error La mala soy yo, la mala soy yo La que juega contigo y aparenta amor La mala soy yo, quien tiene soy yo Tu eres simplemente una diversión No olvides que yo soy la misma La que si sabía el malo nunca se enteró Acéptalo amor Soy yo, soy yo, la mala Tu crees que eres el malo y diriges el guión Que en esta historia sales ganador Te lo creíste y ese fue tu error La mala soy yo, la mala soy yo La que juega contigo y aparenta amor La mala soy yo, quien tiene soy yo Tu eres simplemente una diversión La mala soy yo, la mala soy yo La que juega contigo y aparenta amor La mala soy yo, quien tiene soy yo Tu eres simplemente una diversión La mala soy yo, soy yo Soy yo, la mala La mala soy yo, soy yo Soy yo, la mala La mala soy yo, la mala soy yo La mala soy yo, la mala soy yo La mala soy yo, la mala soy yo La mala soy yo, la mala soy yo